Este fin de semana se va a desarrollar la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Bicicroso donde va a haber un grupo importante de exponer a estos locales que van a representar a la provincia de San Antonio. Una de ellas es Martina Ritamal, sanantonina de tan solo 14 años que por más de 8 ha competido y nos ha representado. Nos acompaña acá en el club de Bicicroso de la comuna de San Antonio para hablar también de esta experiencia Martina, felicitarte por toda esta campaña que has desarrollado y también de lo que significa para ti poder representar a la provincia también en esta competencia tan importante. La verdad es que estoy muy feliz y a pesar del cansancio de todo el entrenamiento de todos los días, tengo que seguir luchando para cumplir mis sueños. Hablamos de eso Martina, tú has representado a la provincia de San Antonio a nivel nacional y también en el ámbito internacional ha sido un recorrido ya desde muchos años atrás, pese a tu corta edad, llevas muchos años en esta disciplina. Sí, han sido muchos momentos lindos como también feos que he vivido, pero a seguir adelante porque es lo que me gusta. Hoy día entrenando en San Antonio pero también tú entrenas en la capital, tú perteneces también al club de Las Condes y eso también da cuenta de que tú has ido creciendo también en este deporte. Sí, gracias al esfuerzo y el apoyo pertenezco al club de Las Condes y estoy feliz por ese logro. Hablemos de esta nueva camiseta que es la del club de Las Condes, entiendo, y de los auspiciadores que tiene, porque usted tiene hartos auspiciadores que la están acompañando, muchos del club de Las Condes, pero vemos también uno que es bien familiar, que es el del Canal 2 y lo acompañan otros más. Sí, está Canal 2 que siempre ha estado conmigo apoyándome, está promoviendo salud que me ayuda en el tema físico, está Hablemos de Deporte, que también el tío ha estado conmigo siempre, Puerto Central, Puerto San Antonio, que me ayudó un poquito con la bicicleta crucero que me necesito comprar, está Panadería Palma, que es de Puerto Varas, que también me está ayudando, 6D y Degan 360, que son como la misma marca, que me ayuda con la ropa del bicicleta, de hecho estos pantalones son de Degan, hermosos para que vayan a comprar, y House Bike también, que me ayuda con el tema de la bicicleta y todo eso. Se ven varios auspicios, pero siempre hace falta dinero para ir a competencias internacionales principalmente. Lamentablemente este año no va a tener competencias internacionales por esto mismo, porque hay mucha inversión de por medio y están lejos también de poder competir. ¿Cómo ha sido también aquello? Lamentablemente no se va a poder viajar este año. Por un lado, para mí igual es fome no poder participar en los latinos este año por la falta de dinero, pero sé que el próximo año se vienen muchas cosas buenas y igual me pongo feliz por eso. Martina, hablemos de eso. Se vienen cosas buenas, lo decíamos en el programa de Chilena Todo Deporte, hay un sueño que era un mundial. El próximo mundial es en Escocia. En el próximo año, 2023, también vas a hacer todo lo posible para poder viajar. Sí, si es que no se llega a poder, cosa que ojalá no sea, porque ojalá se pueda, voy a tratar de participar en todos los latinos para que me vaya bien. ¿Tú expectativas de lo que se viene este fin de semana? Se presume que van a haber más de 200, incluso se espera 400 competidores para esta fecha nacional. ¿Cuáles son tus expectativas? Ay, mi expectativa, ojalá es que al primera, pero no, ojalá es que me vaya bien y ir con toda la fe del mundo para que salga todo bien. Hablemos de eso, de tu presente, eres tercera a nivel nacional y espera cerrar el año lo más arriba posible. Sí, ojalá subir y ojalá que cada día me vaya mejor. Antes de finalizar, Martina, también agradecer a tu establecimiento vocacional, tu casa de estudio, que permite generar también esta oportunidad de poder entrenar cuando está en periodo de clases. Si bien esta semana tienen libre, pero a partir de la próxima semana también tienen muchas cosas que hacer. Sí, agradecer al Espíritu Santo porque me está apoyando en ese tema para poder entrenar más. Y bueno, a todos los que han confiado en mí y a mi familia. ¿Saludar a tus entrenadores también? ¿Quiénes han sido clave en esta formación, en este crecimiento también en la pista? Bueno, yo lo digo ahora y ese va a ser mi pensamiento para siempre, que el tole fue como un condimento muy especial en el tema de mi deporte porque me hizo avanzar un montón. Y ahora estoy entrenando con el basti, que también es súper bueno y espero avanzar mucho más. El mensaje a los niños, tú tienes 14 años, eres muy chica, pero llevas muchos años en este deporte. ¿Imitemos a más gente a ser parte del bicicleta? Sí, invitarlo a todos, al que quiera participar, las puertas están abiertas y quizás lo vean fome y así, pero cuando se empiecen a meter cada vez más les va a encantar este deporte. Felicitaciones Martina y gracias también por hacernos parte de esta historia, nosotros orgullosos que en tu manga también aparezca el logo de Canal 2. Muchas gracias a ustedes también. Perfecto. Martina Retamal, San Antonina, una exponente local que por años, muchos años ya, ocho, ha hecho también de este deporte su pasión. Ha representado no solamente a la provincia de San Antonio, sino que también a Chile en el ámbito internacional. Y este fin de semana también va a ser presente en este campeonato nacional de bicicleta. Tercer y cuarta fecha que se va a disputar en San Bernardo, donde esta San Antonina espera también estar en los lugares de avanzada. Desde el Parque Edir, desde el Club San Antonio Biciclos, también cerramos este despacho que da cuenta también de toda esta trayectoria. Con tan solo 14 años, una San Antonina sigue dando que hablar en este hermoso deporte.